y ya les había dicho antes de irnos a publicidad que hoy miércoles en nuestro espacio gastronómico les íbamos a enseñar un queso premiado. Ha sido elegido entre casi mil de todo el país como el mejor de España. Es el Don Nicolás de la quesería Finca de Uga en Lanzarote y con nosotros está el maestro quesero que lo elabora, Sergio Valiente. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, es todo un placer que nos haya traído esta representación de productos. ¿Cuál es el protagonista, el premiado? Este es el Don Nicolás. Es un queso grande, ¿eh? Gran formato. Sí, es un queso que se necesita 90 litros de leche de vaca para hacerlo. Pesa entre los 15-18 kilos cuando lo hacemos y después en la maduración que se queda como 10-12 kilos. Claro que nos has traído una cuña porque traer el queso entero con ese tamaño en el avión difícil, ¿no? Sí, de verdad que sí. ¿Cuáles son las características de este queso aparte de que huele fabulosamente bien? Mira, este queso, la característica es un queso de pasta cocida. Eso quiere decir que la pasta la llevamos a una temperatura durante el batido de 52 grados. Eso es lo que permite y lo que hace que este queso sea un queso con muchísimos aromas y muchísimos olores diferentes. Puede tener olor a caramelo, el sabor a caramelo, a frutos secos, a fruta tropical como la piña. Es un queso que aunque tenga 18 meses, porque tiene 18 meses de maduración, es una pasta untuosa, es una pasta que al ser de leche de vaca tiene tanta grasa que lo que hace es, se crea unos cristales en el paladar, un cristalino que lo hace excelente, espectacular. Si quieres, mientras nos vas hablando, corta un poquito y así nos hacemos a la idea también de la textura. Lo hace espectacular lo que es el queso, ¿no? Es un queso que se madura en tablas de madera, en madera, y se unta cada semana en aceite de oliva. Entonces, eso lo hace con unos sabores y una textura espectacular. Los cristales de tirosina, que son los que se crea el queso, es algo fascinante, es algo que en sabor en boca es una maravilla. Bueno, y se esperaban ustedes este premio, el mejor de España. Hombre, el año pasado ya ganamos el mejor de Canarias, en AgroCanarias 2023, el don Nicolás fue uno de los, bueno, fue el mejor queso de Canarias. Apuntaba maneras ya. Sí, apuntaba ya maneras, el señorito apuntaba maneras. La verdad que es algo, nunca te lo esperas porque el mejor de España, en Lanzarote, un queso de vaca no es algo habitual. Un queso de vaca puede ser en el norte de España, pero en Lanzarote no. Claro, que es muy bueno queso también en nuestro país, pero aquí en Canarias, oye, tenemos lo nuestro. Sí, es algo, es especial, es un queso especial para nosotros. Llevamos muchísimos años adecuando la manera de hacerlo, la elaboración. Buscando la fórmula. Sí, la fórmula que tiene, entonces es un trabajo de muchos años, de muchos maestros que han pasado por allí y de mucho trabajo, la verdad. Nos has traído además otros dos, han empezado a hacer queso azul también. Sí, llevamos con el queso azul un par de años, estamos mejorando la receta también, estamos intentando hacer un buen queso y después también tenemos aquí un bodega oveja. El bodega oveja es un queso que también tiene muchísimos premios. Ha quedado en el World Cheese cuatro veces entre los mejores 50 quesos de vaca, de cabra, de oveja, perdón, los nervios. Entre los 50 mejores quesos de oveja es un estilo queso manchiego. Es importante decir que ustedes en esta quesería trabajan de manera artesanal y hacen muy poquita cantidad. Sí, nosotros ahora mismo somos ocho personas las que trabajamos en la quesería, aparte de los chicos que se dedican al ganado, y es una quesería pequeña. Nosotros actualmente estamos entre 750 y 800 litros de leche diaria. Que es poco. Sí, es poco. Hay queserías en Canarias muchísimo más mayores, con más cantidad. Nosotros producimos al año como 34 mil kilos de queso. Quizás ahí está precisamente el secreto de la calidad, el hacerlo con mimo, despacito y cuidando cada uno de ellos. Sí, solemos cuidar mucho lo que es la calidad del queso, darle mucho cariño, voltearlo, mimarlo. Esto es un queso que hay que tratarlo bien, hay que hacerlo, primero hacerlo con amor, y después también se unta en aceite de oliva todas las semanas, se voltea. Es un queso que da trabajo, pero da también mucha satisfacción cuando llegamos a que sea el mejor queso de España. Y cuando se come, seguro. Sí, sí. ¿Dónde se puede encontrar? Mira, estos quesos, el 70% de la producción se vende en Lanzarote, el 30% pues en las demás islas, ¿no? En las islas, en Tenerife, está Mapi Vinos, que lo puede ser el distribuidor. Y en Gran Canaria está Cava Spineros, que también es el distribuidor en Gran Canaria. Nosotros en Lanzarote lo distribuimos en los hoteles del Rosa Group y también en la bodega Stratus, en la tienda gourmet que tenemos allí. Allí lo pueden encontrar y en varias tiendas de alimentación de Lanzarote también se puede adquirir. Bueno, pues enhorabuena por ese trabajo, enhorabuena por ese premio y por esos premios. Y a seguir con esa calidad del producto, Sergio. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Buenos días. Gracias. Gracias.